Que ya me escuche y me dérame lo que pido Y me tengo un hombre de mentiras Fabricando, bailando chicas Bailando, yo voy a ir Mi maripa, tu recuerdo Tengo más que el canto Fabricando, bailando, soy Bailando, pincel Perdida que no se quiere estar presente A mi morir, no se espera A mi morir, no se espera A mi morir, a mi morir Quisiera ganar el tiempo Que ya me escuche y no diré Te arrepiento Lo siento Y me voy a vivir mi voz Para que no se me olvide Lo he vivido Contigo Quisiera verte en ventana Lo he vivido Que ya me escuche y me alegro Me lo he vivido Y me tengo un hombre de mentiras Por el canto, bailando chicas Bailando, yo voy a ir Mi maripa, tu recuerdo Lo he vivido Lo he vivido Tengo como aliento Y me influido Lo he vivido Y no me move Quisiera Lo he vivido El padre no superará tanta tristeza que se pega Es el sabor a más ruego de contención Vivir sin verte, cuando me duele La vida va a contar si tú no puedes ver Vivir sin verte, cuando me duele La vida va a contar si tú no puedes ver Vivir sin verte, cuando me duele La vida va a contar si tú no puedes ver Vivir sin verte, cuando me duele Vivir sin verte, cuando me duele La vida va a contar si tú no puedes ver Dios mío que no se me quita No se me quita, no se me quita Para los otros que me dicen que te he querido Una madre, una madre, una madre, una madre Una madre, una madre, una madre Un amigo que te gusta la gloria Un amigo Y... ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!